bien aquí estamos como se siente bueno me siento pleno del punto de vista del punto de vista comunicacional cada vez no te veo esa presión de antes no estamos mucho pero toma más ligero más más liviano definitivamente como una gente que no tiene problema económico bueno se han ido subsanando han ido subsanando porque con ese multipico tengo que tú tienes que eso no tiene más he bajado y me estoy llevando a tu consejo gradual y sistemáticamente bajar la exposición pública a cambio de estar en lugares icónicos como lo representa estar a tu lado con los famosos por fin dijo algo importante es una realidad por fin cara todo bien hermanos en esta semana estuvimos compartiendo con el buen amigo samuel pérez del administrador de ser mi hermano servas que siempre amaba pendiente todavía te está viendo en esto ya el virus ya el virus de después pudimos servir a dar por el futuro fuimos que tiene mucho aprecio me dice que él y su esposa son fijos contigo sí entonces el miércoles de esta semana carlos se hizo ya de manera formal la renovación del contrato de publicidad con fernando tatis júnior como imagen por un año más del banco de reservas tú sabes que un servidor tuvo a vía en esa idea entre vemos esa imagen donde se ven tres elegantes personalidades de este país pues yo no creo que eres tú que está con la tía y dos después de mi hermano se ha muerto con la amuel fernando tatis y el joven elegantemente vestido también al igual que samuel con su traje impecable es un servidor héctor gómez no me diga si debe decirte que hay muchos muchos ya que hay mucha gente no le da la mente a las cosas aquí y sobre todo este inmediatismo informativo lo está matando porque una cosa tumba la otra pero ese es el ícono el ícono más fresco y más importante y más impactante que tiene el béisbol del grande rique en este momento así es totalmente así y que en estados unidos le dan el alma porque él sea su imagen y viene aquí el banco reserva así puede entender por qué porque le di aquí 7 de aquí y piensa y ahí siente que debe apoyar los productos de aquí definitivamente parte de carlos mientras vamos a ver si podemos poner un poco a tatis hablando si podemos escuchar a ver si da tiempo que este segmento vamos bien a ver sale vamos a la pausa